Para nosotros tenemos muy claro que la juventud demuestra lo que es el porvenir de un sector. Y en esta situación de crisis que vive la comunidad autónoma, que vive el Estado español o que vive la Unión Europea, el campo tiene futuro. Y eso es lo que están aprovechando en el día de hoy los jóvenes. Hemos querido, siempre desde Asaja, mostrar a la sociedad un camino de progreso, un camino de modernidad, un camino de juventud, y que eso es precisamente lo que estos jóvenes representan en el campo de Castiela. Menciones como esta, y de luego con el grado de cumplimiento y con los trabajos que de la Junta se han hecho, es la primera comunidad autónoma en España de incorporación de jóvenes. Las incorporaciones de verdad, yo he sido muy crítico con las incorporaciones en años anteriores donde las incorporaciones tienen que llevar detrás herramientas, tienen que llevar detrás campos, tienen que llevar detrás ganado, tienen que llevar detrás hectáreas, tienen que llevar lo que es la actividad. No vale el que las incorporaciones se hagan un poco de otra forma que de luego nosotros nunca las hemos elegido. Durante los últimos cinco años se han incorporado más de 2.100 jóvenes con una inversión de más de 500 millones de euros en la comunidad autónoma, tanto en incorporaciones como en mejora de las explotaciones. Y en este último año, en el 2012, la cifra, como bien ha apuntado Pedro Barato, se ha colocado en 1.007 agricultores y ganaderos que se incorporan. Se ha duplicado la media de los años anteriores. Creo que esto es un síntoma de progreso para el sector agrario, el que los jóvenes de una manera decidida, con cualificación, con formación, con toda la innovación que se pueden situar como profesionales del campo, decidan incorporarse a la actividad agraria, demuestra que el sector está cambiando. El sector cada vez es más atractivo y cada vez es más importante en la economía de Castilla y León. ¡Suscríbete al canal! Yo sé que estáis empezando. Algunos hemos empezado por obligación, otros hemos empezado por problemas en la casa donde tu padre nos rodea. Son múltiples circunstancias. Yo voy a pedir, por favor, en un minuto, si Don Anoyo fuera el ministro o fuera la consejera, ¿qué necesita un joven agricultor? ¿Qué necesita un joven agricultor? Porque al final la conclusión, lo demás, ¿qué necesita desde vuestro punto de vista, que fue lo que hicimos en Bruselas, un joven agricultor, para vivir esto? Luego hablaré yo de la paz y de lo demás. Tú, o sea, pero lo digo con asunto de tranquilidad, estás junto a nosotros, no pasa nada. ¿Tú qué pedirías tú para que esto funcione un poquito mejor? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Dinero, ¿no? Lo que tú quieres. Se acerque el micrófono. No es que un tío no lo tiene claro, el tío quiere dinero. ¿Y ya está? No pasa nada. Es que más gracias... ¿Te acerque el micrófono? Presentaros, hablaros al micrófono. Se acerque el micrófono. Vale, pues lo que tú quieres. Pues bueno, pues lo que yo creo que se necesita es un poco de apoyo, ¿no? Sobre todo, a ver, somos nuevos, bueno, mi caso es porque mi padre se jubila y, bueno, pues voy a llevar parte de sus viñas y, bueno, pues lo que necesitas, pues bueno, ese apoyo. Perfecto. A ver, travieso tú. Pues que a los jóvenes ha ido un poco más. Que les den el dinero, no de dos años después de pedir la subvención. Si os queréis podéis sentarme ahí, si no, pues... Bueno, parece que esto es una tontería mía, que igual lo es. Pero las cosas, con un poco de timidez y demás, al final cada uno pone el dedo en la llaga de lo que realmente se necesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!